Bueno, un fin de semana lleno de información deportiva y Eduardo Gaitán le tiene todos los detalles. Muchísima actividad Enrique, qué gusto saludarte amigos de México al día. Continúa la actividad paralímpica allá en Río de Janeiro en donde la delegación mexicana tuvo una buena cosecha de medallas este fin de semana para ubicarse en la décimo tercera posición ya del medallero. Vámonos a la actividad porque en el powerlifting Amalia Pérez consiguió el tricampeonato al conquistar la medalla de oro en la prueba de menos de 55 kilogramos. Con un nuevo récord mundial ha levantado un total de 130 kilogramos. Bien por Amalia, felicidades. En el judo Fabiola Rubalcaba dio la cuarta medalla de oro a nuestro país al vencer en la final de los 70 kilogramos a la local Alana Martins. En la piscina vámonos al complejo acuático María Lenk porque Pedro Rangel se quedó con la medalla de bronce al concluir en la tercera posición de la prueba de 100 metros libre categoría SB5 la cual representó la séptima presea para México, cuatro de oro, una de plata, dos de bronce. Y continúa esta tarde la actividad para los mexicanos en donde pueden seguir incrementando el número de metales allá en Río de Janeiro. Y en más información de Río de Janeiro vamos a hablarle de María del Rosario Espinosa que esta mañana tuvo una plática a vía telefónica con mi compañero Daniel López Casarín en la versión AM de Noticiero México. Al día aquí le presentamos una pequeña parte, un pequeño fragmento de lo que dijo la multimedallista olímpica. Eres además número uno mundial, demostrando la capacidad que tienes y el apoyo, pero sobre todo el apoyo de las Fuerzas Armadas de nuestro país que da un plus definitivamente, ¿no? Al igual que Londres, ahora en Río estoy representando no solamente a México sino al ejército mexicano y para mí la verdad que siempre ha sido una gran motivación. Estoy disfrutando lo que es esta medalla, este resultado para mi equipo, para mi familia, para todo México. Ya tendré tiempo yo para pensar, si es que me preparo mi mente y mi cuerpo para estar en Tokio. Rosario Espinosa, medalla de plata en Río de Janeiro. Vámonos a la actividad de la jornada número ocho del torneo de apertura 2016 de la Liga MX Clásico, joven número 165. En la cancha del Estadio Azul, el América todavía no se... todavía no venía de atrás y todavía le estaba doliendo ese 3 por 0 en contra de Chivas. Ahí estaba el 1 por 0 del Chaco Jiménez, minuto 18, luego el 21, nuevamente en el Chaco. Francisco Silva, minuto 26, desde los 11 pasos, parecía que iba a ser nuevamente una catástrofe, sin embargo ahí viene el equipo dirigido por Ignacio Ambriz, el 3 por 1. Oribe Peralta, Silvio Romero, minuto 74, era 3 goles por 2. Pablo Aguilar, minuto 89, árbitro ya para la 89 minutos, no, venía a minuto 92, nuevamente Silvio Romero para el 4 goles por 3. Vaya manera de cruzazulear nuevamente por parte de la máquina. El grupo siente que fue agredido por el arbitraje. Me deja mal, la verdad estoy triste porque no pienso que un... Entiendo que jugar contra el América sí es, nunca pierden, pero el equipo había hecho un juego fenomenal. Cruz Azul no aprende. Vámonos con el resto de los partidos de esta jornada número 8. Veracruz por la mínima, al conjunto campeón del fútbol mexicano, Alpachuca, Tigres a domicilio, 2 por 0 al Morelia, Monterrey y Tijuana no se hacen daño, León 4 por 1. Vaya goliza en contra de los rojinegros del Atlas. Vámonos con más partidos del día, sábado Guadalajara 2 por 0. Al conjunto de Chiapas, segunda victoria consecutiva para el rebaño y de paso corta en la cabeza de José Saturnino Cardoso en el banquillo. Chiapane con Ecaxa, buen triunfo, 2 por 1 en contra de Santos Pumas, le pega feo 4 por 1 a los Gallos Blancos de Querétaro y Toluca. A domicilio, 2 por 0 a la franja del Puebla. Vamos a ver cómo quedan las posiciones luego de 8 completas, 8 jornadas en el fútbol mexicano. Porque Tijuana sigue siendo el líder por un punto de ventaja sobre el equipo de los Tigres de Ricardo Altuca, Ferretti y Pumas, ya es tercero. Y están los 8 que estarían en estos momentos ya en la fiesta grande del fútbol mexicano. Dejamos el balompié para hablar del rey de los deportes. Continúa la Liga Mexicana de Béisbol. Los play-offs en la serie del rey, los pericos del Puebla se pusieron solamente a una victoria de ser campeones. Luego de vencer 5 por 1 a los Toros de Tijuana en el cuarto partido de la serie que se desarrolló en el Estadio Hermano Serrán y que puso las cosas 3 partidos a 1 en favor de los poblanos. Héctor Galván se llevó el triunfo con 5 entradas completas en las que recibió una carrera, 5 imparables, 2 bases por bola y dio 3 ponches de ganar esta noche. Los emplumados del Angelópolis podrían conquistar por primera vez en 30 años el título de la Liga Mexicana de Béisbol. Puede ser que esta noche ya tengamos campeón de la Liga Mexicana, Enrique del Rey de los Deportes. Ahí nos platicas. Con todo gusto. Nos vemos mañana. Buen día, Lalo. Gracias. Hasta aquí la información.